Me gusta también bailar estas bonitas bachatas y hoy un tema que vamos a presentarte el número que se llama Te perdiste de mi amor Pon atención a ese tema y dedícaselo a aquella persona que nos ha traicionado y que se ha ido con otro o con otra Te perdiste de mi amor, no sabes de lo que te perdiste corazón Ahora vamos a ponernos románticos y vamos a bailar el tema que nos dice Te perdiste de mi amor Vamos a bailar Te perdiste de mi amor Escúchala Báilala Te entregué mi piel Me mudé en tu piel No somos putos Porque no somos Dinos mal los dueños de San Juanito, Tonchipilco Somos los más chigones Para la gente de Tonchipilco El más sabroso Tengo tres nueve, igual a nueve Toda la gran familia Ahí los mueve Tahuales Tres putos inolvidables Puros cuates Inalcanzables En la tierra se deshizo Primos Brutz Lo mejor que Dios hizo Gran familia Bellicana, Lechón, Palle, Pimpollo Nacho, Pabuino Paloso Zabat, Parca El más sabroso Vamos a bailar Saliste a buscar Saliste a buscar Apocalipsis Esos besos Y los malos Y los malos Como dicen Te perdiste mi amor Crazy Brothers Gran familia mexicana Y yo te estaba amando Esa noche para todos Esa noche para todos los Homies 17 Ser mexicano es un orgullo Pero pocos, pero locos Donde Dios Como los Crazy Brothers Los Homies 17 De la gran familia mexicana Como ellos no hay dos Barrio de Guadalupe Docha la banda Para el Quimba El Tusa El Basol Para Chonei El Marrano El Gato Para el Coreano El Rabbit Tarolas Candela Toma Venado Para el Feme Charlie El Caldo El Beto El Tuz El Chenele Y el Perro Para el Poblanito Que me El Guitarra El Tino Y el Caguro Para el Chame El Tono Y el Seco Y el Ebraki Poli Ojo Maba El Cagamas El Payaso Díos Sin Amor Esa noche La Gran Familia Vamos a bailar Como dice Lo dijo Revolucionario Lo confirmó Zapatista Patasma Llegamos desde el barrio De Altavista La Gran Familia Mexicana El Pinto Roy Pato Polos Panchos Remy Ratti Rumia El más sabroso Vamos a bailar How could you let me walk away Para Diana Tecnia 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 Te quiero Te quiero Peque Lo dice el pollito Y tu organización Akatsuki Akatsuki Por ser mexicano La bandera Cargamos Por ser poblanos El escudo Llevamos Por ser fantasmas La Gran Familia Mexicana Representamos El famoso Pinto Rubia Rubia Ganso Pacho Roy Randy Remy Bolo Manny Tomis Canalitos Manitos 13 Fantasmas De Altavista Lo dijo Dios Lo confirmó La Biblia Llegó la Gran Familia Tres putos Isaac Quicks Jesse Toño Cosmo Migue Fifi Jason Apocalipsis Tim Tomis Lagrimilla Barber Daniel Gasper Luces blancas Luces de colores Llegaron los más cablones Crazy Brothers M18 Gatos Plus Tres putos Dios Manos Primos Plus Pitufos Gasper Toda Gran Familia Y la raza Que se vaya Vámonos Para toda la Gran Familia Mexicana El más sabroso El barrio Gran Popaya Tengo Parches Dey Tic Tico Altavista Atrizco Puebla Miguel Martín No nos ha hecho Con la cumbia De Juana La Cubana Para los chicos Solideros Colonia Ricardo Treviño No estamos aquí Zipur Aquí en Gabina Zipur El más sabroso Y yo te estaba amando Como dice Mi amor And you don't know Caminando, caminando Una rosa me encontré Y cada pétalo de 100 mercedes Siempre te amaré Grapo 183 Sabro y sello Perronio El más sabroso Como dice El increíble sonido samurái El amor romántico El increíble sonido samurái Entre sueño y sueño Hay una ilusión CDL de puro corazón Todo el barrio centro Aquí en Coyulita La sabrosa y madraso Para ellos El increíble sonido samurái Salud para todo el barrio Primos La familia mexicana Lechón y pollo Valle Gama El Fahuino Paloso Nacho Casillaki Marca Primotes Por siempre Miguel Martínez Vamos a bailar Buscados perseguidos Borrachos y sentidos Llegaron los cepes Al barrio de Tepetitla Ahora y siempre Para el Chillo Pollo Pinque Chica Furia César Huesos Simpático Borsa Zamba Leo Costeño Peludo Banda Ron Ray El Chimeco Cada uno perdió Bailen Blink en instante Cuando llegan Crazy Brothers Los espanten Una gran familia mexicana Ahí va Nosotros no presumimos Que somos chingones Nosotros debimos apoyar Al chingón de esta noche Samurai para nosotros Saludos chingones Para Fantasma Lo dice La Robia El Pinto Y todos que faltan Igual Esos besos Que yo te entregué Batista, voz, crazy, chelo Angelitos Cruz De Huacán, Puebla 100% Miguel Martínez Esa que tanto deseaba Gisebur Arriba De un palote Llegaron sus padrotes 3 puntos Isaac Quicks Chesa Cosmo Miguel Vivi Jackson Apocalipsis Toño Lagrimilla Barber Vene Domini El Gasper Salud para todos Los Crazy Brothers Bobby 17 Charlie y Rosita Y yo te estoy Busa especial para todas Las 18 Hoy And you don't know Dejaste en mi cama Llorando Eso fue Crazy Don Dios Samurai Chamacos Ney Siempre con el más sabroso Para Dragos Andrés Arnold Y Jackie Soñando Como dices Royce Lady T Perdiste mi amor Y yo No es tu papito Y yo te estaba amando El increíble sonido Samurai Dice Dios por delante Yo detrás Él Zajual Dezuka Vamos a desaparecer Mi amor Nunca Las mujeres más bellas Bichet America Paula Y Naomi Son una de ellas El increíble sonido Samurai Ay, ay, ay Qué bonita canción Amigos Es una canción